Él tiene un documento tuyo que se llama acta notarial. En ese acta notarial, que sacó por ahí en algún condado de Los Ángeles, o de... Donde quieras. Dice, yo, fulana de tal, ¿cuál es tu nombre? Araceli. Le concedo a mi marido el poder de hacerme sentir una tarada. Cada vez que manejo. Le concedo a mi marido el poder de no permitirme manejar a gusto. Le concedo a mi marido el poder de hacerme sentir inferior. Firmo. Sello. Certificación. Se lo entregas, lo guarda y todos los días lo ejerce. Entonces, ¿qué vas a hacer hoy? Te vas a meter a su lugar secreto. Le vas a robar el permiso. El poder notarial lo vas a romper y vas a escribir otro y lo vas a dejar en su lugar. Mi amor, o como le digas. Te informo que el poder notarial para hacerme sentir idiota queda cancelado. Es literal, ¿eh? Lo tenía que saber yo. Es literal. No estoy cotorreándolos, no estoy haciendo algo simbólico. Es real. Y les pido que lo hagan, los que se sientan en una situación similar. Retiren el poder para hacerlos sentir tristes, inútiles, enojados, deprimidos, etc. La lista de mandatos destructivos es interminable. Y cada quien tiene sus poderes entregados. Bueno, entonces se trata de que retiren el poder a quien se lo hayan dado. Y cuando digo, escríbanlo, estoy diciendo que lo hagan, que lo escriban. Pero escriban los dos, el poder notarial de hacerlas sentirse las peores cucarachas de la vida. Y el poder notarial donde retiran ese permiso para que el otro haga de ustedes lo que quiera. Depende de nosotros. Absolutamente depende de nosotros. No depende del otro. Acuérdense de la sesión pasada, los que estuvieron. El cambio empieza por uno, no empieza por el otro. Y el cambio que uno empieza implica un enorme esfuerzo. Cultura del esfuerzo. Bueno, hoy concretamente les propongo que retiren el poder notarial a quien los haga sentirse inútiles, torpes, que manejan mal, que su cocina sabe a rayos, que la suegra, o sea, la mamá de él cocina mejor que tú, etcétera, etcétera, etcétera. Tantas cosas que suelen suceder en nuestra cultura que son verdaderamente absurdas, pero que siguen teniendo la característica de ser ventajas falsas. La víctima, que se siente inútil, pues tiene la ventaja de sentir, ay, pobrecita de mí. Y el otro, Sanabavich, tiene la ventaja, pues de tenerte en su poder y de hacer contigo lo que él quiere, reina, esclava o mujer. Bueno, entonces esto es retirar poderes para adquirir ganancias reales, que era el tema central de hoy. ¿Alguna última pregunta, Manuel, por favor? Bueno, es una pregunta, pero yo, aquí está mi esposa que no me deja mentir. Mi suegro fumó 40 años o no sé cuántos, y literalmente de la noche a la mañana... Decidió dejar de fumar. Porque se estaba ahogando una noche, y ella lo dice, así, hoy en la noche fue el último cigarro de las cantidades que le andaba. El último cigarro. Y mañana nunca más volvió a fumar un cigarro. ¿Hormidable? O sea, cuando yo escucho, no, que tengo que tomar esto, que ponerme el parche, digo, no, se necesita un kilo. ¿Verdad? De huevo. Exactamente. O para que no sea tan feo, de producto de gallina. Yo digo, yo ese ejemplo, digo, ¿cómo no? O sea, obviamente el daño estaba hecho, ¿verdad? Porque pues... Claro, el daño estaba hecho, pero no siguió deteriorándose, ¿no? Claro, o sea, y gracias a eso a lo mejor vivió 15 años más, qué sé yo. Porfis. Volviendo al miedo, doctor. El miedo. Me da miedo que vaya a manejar el viernes con las señoras. Váyase por una colonia conocida. Mira, los que manejamos en el DF, no tenemos miedo de manejar ni en Nueva York, te lo juro. Mucho menos en Los Ángeles, ¿no? O sea, y además los que hemos manejado motocicleta 60 años o más, yo desde los 10, es, conocemos bien los riesgos, muy bien, es un hábito. Entonces, es una enorme ventaja poderle demostrar a esta chica, de 40 años por cierto, que no tiene por qué tener miedo porque chocó una vez hace un año. Y además no fue un choque catastrófico. Entonces, gracias por tu recomendación, lo tomo amistosamente. Se dice que los que manejan en el Distrito Federal manejan en cualquier lugar. En cualquier lugar del planeta. Sí. Hasta en las ciudades de la India, donde van tres coches encimados. Muy bien. Luz, ¿te levantaste la mano? No. O no. Ah, pensé. La paciencia a mí se me... Se te dificulta la paciencia. Muy bien. Bien, repito un concepto que tal vez ya dije, pero vale la pena por los que no lo han asimilado. La paciencia solo se adquiere mediante una actitud que es una ganancia real, que se llama violencia interior. ¿Qué es la violencia interior? Las luchas que tenemos. Pero no, fíjate, si tú lo concibes como lucha, la pierdes. Ah, no se podría o no. Si tú la concibes como victoria, la disfrutas. No luches. Simplemente da un golpe. Ya. Voy a tener paciencia. Ante esta actitud irracional de tu marido, de una de tus hijas o de todos los que te rodean. ¿Cuál es la respuesta orgánica, ventaja real, biológica? No te enganches. No te dejes provocar. En este caso, el poder notarial dice, el poder notarial realista, con ventaja real para mí. Para ti. Dice, le retiro a fulano de tal el poder para hacerme perder la paciencia. Y lo escribes y además, si puedes, se lo comunicas y hasta se lo entregas. Hagas lo que hagas. Digas lo que digas. No me volverás a hacer enojar. No tienes permiso para hacerme enojar. Si ustedes observan realistamente las circunstancias de nuestros enojos, es falso que el otro nos haga enojar. Es falso que el otro nos haga llorar. La realidad es que nosotros le hemos entregado ese poder. Retírenlo. En este caso, que está diciendo Luz, retira el poder para hacerte sentir impaciente. Pero sin pelear. Simplemente avísalo. No hay más capacidad de tu parte para hacerme perder la paciencia. Y el resultado es formidable. Fíjense muy bien. Si el otro sabe que te va a quitar la paciencia con sus actitudes, ¿a qué se vuelve adicto? A estarte provocando. Y lo disfruta como ventaja falsa. Porque tiene poder sobre ti. ¿Han visto la risa del peje todos los días? Haces bien. Se muere uno de un infarto de rabia. Es una risa cínica. Es una risa burlona. Porque sabe que tiene a todo México agarrado del kilo. En este caso, millones de toneladas, ¿no? Es un poder que ejerce verdaderamente satánico. Para hacer lo que quiera con dinero y sin dinero, hace siempre lo que quiere y su palabra es la ley. Y nadie se le opone. Bueno, acaba de suceder ayer algo verdaderamente terrorífico. Un juez que se había opuesto a la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, ya cedió. Se sabe que fue amenazado de muerte. ¿Ya cedió también a la muerte? No, fueron amenazas. No lo compraron, lo amenazaron. Y ya dijo que no va a aceptar más amparos contra la construcción del aeropuerto y que el aeropuerto va. Bueno, de todas maneras... Con todo y cerro. Con todo y cerro en medio de las pistas. Si se repelen los aviones, ¿por qué no? Exacto. Si se repelen los aviones... Pues que le suba el primero para cuando vuelve. Entonces aquí la cuestión es, si quieres dejarte de enojar, simplemente ve la ventaja de quitarle al otro el permiso de hacerte enojar. Tan, tan, se acabó el permiso. No tienes más ese poder. ¿Y de quién depende? ¿Del otro? ¿El otro va a estar contento de que le quites el permiso? No. El otro va a estar enojado. Y una vez que tú le retiras el permiso, el otro va a hacer más cosas para volverte a ver enojada. Ahí está. Entonces, ¿cuándo ha acabado? Nunca. Él nunca. O ella nunca. Tú puedes acabar con el permiso hoy. Sí, hoy. Pero decídelo. Y pide, sí, pide ayuda al cielo. Y vive en gracia. Y haz mucha oración. Sobre todo esa famosa oración que he explicado de la oración en segundo plano. Bueno, que mientras estás trabajando, cocinando, trapeando, arreglando, estás con tu mente, con el Padre Nuestro y el Ave María, o la oración a San Miguel, es mi favorita. Ah, tú me preguntabas hoy, Luz, ¿por qué mi personaje principal de mi novela se llama Micael Arcángelos? Bueno, porque es un personaje que yo amo y admiro y que me acompaña constantemente en todas mis luchas. Es un compañero fiel, inseparable, tremendo protector. Y lo he visto en acción, en circunstancias verdaderamente increíbles. ¿Cómo él se las averigua como ángel de la guarda para que nunca te sucedan cosas que verdaderamente pongan en riesgo la salvación de tu alma? O incluso la realización de ciertas tareas de orden profesional, que es indispensable realizar. Tenemos un ángel de la guarda. Todos tenemos. Además es dogma, ¿eh? Y de fe. Afiánzate, apóyate en tu ángel de la guarda y dile, acompáñame sobre todo, protégeme, cuídame, en los momentos que tú sabes mejor que yo, que puedo perder la paciencia. Y perder la paciencia es entregarle al otro un poder notarial para tenerte en sus manos, en su capacidad de decisión. Y tú pierdes tu capacidad ejecutiva. Se la entregas al otro. Como en estos momentos, todo México entregó su capacidad ejecutiva a un psicópata. Poderos, cínico, desvergonzado y maléfico. Y no estoy insultándolo, lo estoy describiendo. Y hasta amistosamente, ¿no? O como termino mi video que subí ayer, ¿qué es lo único que podemos hacer? Orar por él. Así termino mi video. Orar por él. Por su conversión. Y en estos momentos, ya cuando digo, oremos por él, él ya no tiene permiso para hacerme enojar. Yo tomo la decisión de orar por él. Y por el bien hasta de él mismo. Y desde luego de mis propias tripas, ¿no? Un día mi esposa me dice, Juan, es que desde que ganó este psicópata, te me estás haciendo viejo. Así me dijo. No, espérame, ¿cómo? Sí, tienes más arrugas, tienes más canas, ¿sí? Ya no eres el chavo Rambo que yo quiero ver todos los días, ¿no? Tienes razón. ¿Tienes razón? Sí, cómo no. No solo ustedes. Todos los que vamos a México. Sí, ¿verdad? Y aunque no vayas, desde acá te das cuenta. Bueno, retiremos el poder que tiene para hacernos sentir furibundos, indignados, enojados, iracundos. Y oremos. Con paciencia. Porque finalmente, ¿qué ganamos con destruir nuestra propia salud y nuestra propia vida? Pues la muerte. Sí, yo reconozco poniendo, contestando yo mi propia pregunta de hace un momento, lo que más trabajo me ha costado en el último año y medio de mi vida, es soportar que exista un pejelo postle, ¿no? Y que tenga todo México agarrado de los tompeates, ¿no? Terrible. Pero también pienso, Dios escribe derecho con renglones torcidos. ¿Por qué Dios permitió llegar a este extremo tan catastrófico? Por algo será. Mi tesis es que la salvación del planeta saldrá de México. Sí, saldrá de México. De alguna manera, él se las va a ingeniar para mover sus piezas de ajedrez. Y que la derrota prometida del dragón se dé en la que México tenga un papel preponderante. Bien, y quisiera despedir la sesión de hoy con el último trámito que se llama ventaja existencial. La ventaja existencial es neurótica y la vamos a sustituir por las ventajas reales. ¿Qué es la ventaja existencial? Brevemente. La ventaja existencial consiste en reforzar, hacer avanzar la postura existencial en la cual vivimos. Existen cinco posturas existenciales. La primera es la postura paranoide. Yo estoy bien, tú estás mal. La segunda es la postura depresiva. Yo estoy mal, tú estás bien. La tercera es la postura maníaca. Yo soy maravilloso, tú eres maravilloso. La cuarta es la postura nihilista o valemadrista. Yo estoy mal y tú también y toda la corrupción somos todos. Y la quinta es la postura existencial realista. ¿Qué ventajas tiene el paranoide? Ojo, ventajas falsas. Demostrar que él siempre tiene la razón. Yo tengo otros datos. Yo tengo otros datos. Qué buena aportación, mano. Es clínicamente perfecta tu observación. Yo tengo otros datos. No importa lo que diga el Banco Mundial, lo que diga el Banco de México, lo que diga el sentido común, lo que digan las grandes calificadoras empresariales de la tierra, que son la autoridad financiera de la tierra, lo queramos o no. O sea, sea bueno o malo, es la autoridad. Yo tengo otros datos. Entonces es una manera magnífica de entender cómo opera un paranoide. Hagas lo que hagas, todo será utilizado en tu contra. Es la postura del paranoide. Si hablas, porque hablas. Si no hablas, porque no hablas. Imagínense otro ejemplo. Acaba de decir que la quema de una librería por una turba de desaforados delincuentes es parte del ser conservador. Que no son anarquistas. Que es cosa del conservadurismo. Con tal de que, de seguir reforzando su postura, yo estoy bien con mi 4T, y ustedes están mal fifís, y burgueses, y neoliberals. Si trasladamos esto a la vida familiar, todo lo que dices tú y todo lo que dice o hace las personas que te rodean, lo vas a utilizar en su contra. Para reforzar tu ganancia falsa neurótica de yo estoy bien, tú estás mal. ¿Y qué sucede con la postura de víctima? ¿Cuál es la ganancia existencial de una persona yo mal, tú bien? Que se llama postura depresiva. Que todo lo que hace es para reforzar su idea central. Yo estoy mal, no puedo, no se me da, es muy difícil. No, yo no lo alcanzo. No, para mí eso no se hizo. Todos, yo estoy mal, los que están bien son todos los demás, pero yo no puedo. Entonces no estudio, no trabajo, no me meneo, no decido, no asumo responsabilidades, no manejo a qué rico se la pasa, eludiendo sus responsabilidades, ni, 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 ni y creciendo en cantidades asombrosas. Gracias por supuesto al gobierno paranoico que dice yo soy el salvador de la patria y ustedes dependen de mí y así consigue votos. Entonces es un juego paranoide, depresivo, que cuando va a terminar, pues solo Dios lo sabe. ¿En qué callejón de sin salida nos metimos? Ahora, trasladándolo eso a la familia, es la mamá criticona, autoritaria, que ha logrado que alguna de sus hijas o todas sus hijas o hijos estén en postura depresiva porque la madre les ha hecho todo. Los ha salvado de realizar lo que a ellos les corresponde realizar. Aquí para entender bien la ventaja existencial verdadera, realista, hay una norma. Por gran lástima que te cause el otro, por más ganas que tengas de ayudarlo, por más que te pida ayuda, la regla es la subsidiariedad. Aplicar el concepto de subsidiariedad. ¿Y en qué consiste? Nunca hagas por el otro lo que el otro pueda aprender a hacer por sí mismo. Y si no sabe hacerlo, todavía enséñalo a hacerlo. Pero no se lo hagas tú, porque en la medida que se lo hagas tú, dejará de aprenderlo y dejará de hacerlo. Por lo tanto, con toda malevolencia, los gobiernos que dan dádivas, no dan dádivas para gobernar, para el bien común. Dan dádivas para tiranizar y tener en su poder a la población. En el caso de la madre que da cosas que no debe dar, que no conviene que dé, o del padre que da bienes materiales, o permisos, o dinero, o lo que sea, que no convienen para la independencia de la prole, las da para prolongar su yo estoy bien. Vean cómo soy bueno con ustedes. Vean cómo ustedes sin mí no valen nada. Cómo dependen de mí. Entonces, el manejo del poder en la familia es lo que se traspasa a altas esferas del gobierno de las naciones, porque se mamó en el hogar. Se mamó en la casa de los padres. De ahí que un enorme beneficio que nos podemos hacer es, cuando te relaciones con los que dependen de ti, no prolongues la dependencia. Procura acortar el periodo de dependencia para que cumplas tu papel principal de madre o de padre, que es hacer todos los días algo para que el otro no te necesite. Eso es lo que llamamos ventaja existencial realista. Un buen papá, una buena mamá, harán todo lo necesario para que el hijo deje de depender de nosotros. En sentido ecológico, biológico, psicológico, social y espiritual. Y si se pierde, o si parece que se va a perder, ya no es tu responsabilidad, es de él. Y tú mantén firme tus convicciones, como Santa Mónica con San Agustín. Un día, él entenderá y él regresará, pero no le quites tu afecto, no le pierdas la paciencia, no le quites tus caricias, ni tu tiempo, ni tu reconocimiento. Hazle sentir la fuerza, el fuego de tu amor. Y muy probablemente, antes de lo que tú lo creas, él regresará, atraído por el vínculo emocional. Pero si te enojas con él, porque perdió su virtud, porque perdió su virginidad, porque anda de cama en cama, porque se volvió ateo, o porque se resfrió en su fe religiosa, y por eso te enojas con él, recuerden el gran principio. Reforzarás la conducta que quieres eliminar. Y vas a quitar la conducta que quieres instalar. Si eso es lo que más te cuesta, pues que hoy sea el primer día del resto de tu existencia, y lanza el decreto. Te retiro el poder para hacerme perder la paciencia. Ya no me puedes hacer enojar. Hagas lo que hagas, es tu responsabilidad, y yo seguiré amándote incondicionalmente, aunque esté en desacuerdo contigo. Porque ¿cuál es la regla cristiana por excelencia? Ama al pecador, aunque detestes su pecado. Bien, pues con esto terminamos lo que es el concepto de ventajas neuróticas y ventajas reales. Algo se me escapa en el manejo de las emociones de forma realista, y sería que la alegría se vivifica. Si alguien está alegre, apláudelo. Alégrate con él. Si alguien está triste, acompáñalo. Es muy similar al manejo del miedo. No le digas no estés triste, o a poco de eso estás triste. Acompáñalo. Y además es una obra de misericordia. Y lo dice San Pablo, ¿no? Sí, lo dice San Pablo. Exacto. Bien, pues con esto terminamos, y los invito por favor, a todos los que puedan asistir, a mis conferencias de jueves, viernes y sábado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!